Claro, la idea de mí es seguir mejorando, seguir teniendo la continuidad que espero. El profe tiene la confianza en mí y bueno, sumar estos minutos, aportar al equipo y seguir por este camino me ayuda a tener más confianza y espero poder seguir así. Claro, sabemos que Grau es un rival que juega bien, el año pasado también tenía una idea de juego, creo que este año la he venido demostrando, han llevado más refuerzos, pero quizás los resultados no han acompañado. Pero nosotros también sabemos cómo contrarrestar eso, hemos venido trabajando toda la semana y sabemos lo que podemos dar. Sí, tenía varios puntos que ha sacado de visita, el mayor de esos resultados ha sido fuera de casa y nosotros sabemos que acá en Trujillo tenemos que sumar de atrás. Bueno, donde se me necesite, la idea de mí es poder aportar al equipo donde me toque, la confianza mía por parte del entrenador también, donde sea necesaria poder jugar. Bueno, en parte sí, sé algunos puntos donde podemos aprovechar. El profe también viene estudiando al rival, las tácticas que hemos empleado y creo que va a ser un oportuno.